Little Baby Bam Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Morado Rosa Marrón Negro Blanco Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Morado Rosa Marrón Negro Blanco Morado Monito Morado Uno se cayó y se echó a llorar Mami lo abrazó y le dijo Debes atar tus cordones cuando juegues Cuatro monitos salieron a jugar Uno se cayó y se echó a llorar Mami lo abrazó y le dijo Debes sujetarte fuerte cuando juegues Tres monitos salieron a jugar Uno se cayó y se echó a llorar Mami lo abrazó y le dijo Debes esperar tu turno cuando juegues Dos monitos salieron a jugar Uno se cayó y se echó a llorar Mami lo abrazó y le dijo Debes prestar atención cuando juegues Cuando tú juegues Un monito salió a jugar Se cayó y se echó a llorar Mami lo abrazó y le dijo Tres monitos salieron a jugar Ir despacio cuando juegues Yacuzzi, jacuzzi, papi ¿Tomaste eso? No, papi ¿Estás seguro? Sí, papi ¿Dónde estarás? Ji, ji, ji Yacuzzi, jacuzzi, papi Yacuzzi, jacuzzi, papi ¿Tomaste eso? No, papi ¿Es tu almuerzo? Sí, papi Aún más grande Ji, ji, ji Yacuzzi, jacuzzi, papi Yacuzzi, jacuzzi, papi ¿Tomaste eso? No, papi ¿Es tu almuerzo? Sí, papi Qué pequeño Ji, ji, ji Yacuzzi, jacuzzi, papi ¿Tomaste eso? Sí, papi ¿Es tu almuerzo? Sí, papi Almorcemos Ji, ji, ji En mi coche me voy Me abrocho el cinturón Y listo estoy En mi coche me voy Puedo ir a donde yo quiera Y hoy en mi coche en verdad Siento tanta libertad Por la carretera a andar Bip, bip, bip Vamos a pasar En mi coche me voy Me abrocho el cinturón En libertad En libertad Vemos al mundo pasar Bip, bip Vamos a explorar En mi coche me voy Me abrocho el cinturón Y listo estoy En mi coche me voy Puedo ir a donde yo quiera Y hoy hay tanto que descubrir Y tú también puedes venir Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Un auto, dos auto, tres autobuses Cuatro auto, cinco auto, seis autobuses Siete auto, ocho auto, nueve autobuses Diez autobuses Un auto, dos auto, tres autobuses Cuatro auto, cinco auto, seis autobuses Siete auto, ocho auto, nueve autobuses Diez autobuses Diez autobuses Diez autobuses Si eres feliz y lo sabes Aplaudes y clap, clap Si eres feliz y lo sabes Aplaudes y clap, clap Si en verdad feliz estás Y lo quieres demostrar Si eres feliz y lo sabes Aplaudes y clap, clap Si eres feliz y lo sabes Aplaudes y clap, clap Si eres feliz y lo sabes Aplaudes y clap, clap Si en verdad feliz estás Y lo quieres demostrar Si eres feliz y lo sabes Aplaudes y clap, clap Si eres feliz y lo sabes Aplaudes y clap, clap 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 Aplaudes y clap, clap, clap ¡Pum, pum, hurra! Una vez más Si eres feliz y lo sabes haz las tres ¡Clap, clap, pum, pum, hurra! Si eres feliz y lo sabes haz las tres ¡Clap, clap, pum, pum, hurra! Si en verdad feliz estás y lo quieres demostrar Si eres feliz y lo sabes haz las tres ¡Clap, clap, pum, pum, hurra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiere con alguien compartir Y en la nieve jugar y reír Un amigo vamos a hacer Para que solo ya no estés Copos de nieve veo brillar Y ahora dos muñecos hay Juegan y ríen mucho Y se divierten más de a dos ¡Qué día tan especial! ¡Muñecos de nieve vimos jugar! ¡Halloween lo amarás! ¡Quiero, quiero un disfraz! ¡Halloween lo amarás! ¡Quiero, quiero un disfraz! ¡Halloween lo amarás! ¡Halloween lo amarás! ¡Quiero, quiero un disfraz! ¡Quiero un disfraz! ¡Quiero un disfraz! ¡Quiero un disfraz! ¡A volar! ¡A volar! Yakuza está aquí y te viene a rescatar Aquí vamos, rescate animal Pajarito, no hay que llorar Mi está aquí y te puede ayudar Aquí vamos, rescate animal Somos siempre amigables Con todos tus animales Únete al rescate animal Tú también puedes participar Este bichito no se puede soltar Poli está aquí y lo puede liberar Aquí vamos, rescate animal Perrito, lo vamos a encontrar A tu dueño juntos vamos a hallar Aquí vamos, rescate animal Siempre buscamos ayudar De eso se trata rescatar Y si tú también quieres venir Al equipo te puedes unir Es algo fácil de hacer Y eso lo puedes ver Qué bueno es ser amables Con todos los animales Mi torre alto no quiere estar Cuando lo intento todo se cae Ya no me gusta, no jugaré Oye pequeña, todo estará bien Oye, está bien Solo debes copiarme Respira Cuenta hasta cinco Te hará bien, hazlo conmigo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Hagámoslo de nuevo Una última vez Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Me siento feliz Gracias mami Hice una torre muy alta está Y mira mami Ya no se cae Y si los bloques se derrumban Los tomaré y volveré a armar Súper 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 cerdito Está listo para ayudarte y va al rescate Súper Súper cerdito Cuidando la granja Manteniendonos seguros Ahí en el cielo Miren qué es eso Tiene una cola roscada y roja su capa Volando bajo las nubes y sobre los árboles Es un superhéroe, nos podría ayudar Es Súper 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 cerdito Está listo para ayudarte y va al rescate Súper 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 cerdito Cuidando la granja Manteniendonos seguros Más rápido que un rayo Y súper fuerte Siempre que lo necesitamos llega al rescate Siempre nos encontrará donde sea que vayamos Porque este cerdito Porque este cerdito cuida nuestro hogar Es súper Súper cerdito Está listo para ayudarte y va al rescate Súper Súper cerdito Cuidando la granja Manteniendonos seguros ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y feliz Año Nuevo! ¡A tu familia traemos los mejores deseos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y feliz Año Nuevo! ¡Oh! Hootra y unos masapanes Hootra y unos masapanes Hootra y unos masapanes Alegría y turrón Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Y feliz año nuevo A tu familia traemos Los mejores deseos Feliz Navidad a todos Y feliz año nuevo Limpia, limpia, limpia ya Y limpia un poco más Autobuses a limpiar Y las calles a limpiar Si hay algo sucio Se deben preparar Vamos a ordenar todo Y las calles limpiar Limpia, limpia, limpia ya Y limpia un poco más Autobuses a limpiar Y las calles a limpiar Si hay algo sucio Se deben preparar Vamos a ordenar todo Y las calles limpiar Limpia, limpia, limpia ya Y limpia un poco más Autobuses a limpiar Y las calles a limpiar Si hay algo sucio Se deben preparar Vamos a ordenar todo Y las calles limpiar Cuando llegas a limpiar